Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Soy el director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Es un gusto participar por este medio en el foro sobre aspectos éticos de aplicación del Protocolo de Estambul y quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organizadora de este evento y enviar previamente mis disculpas al público asistente por la manera en la que lo estoy haciendo toda vez que antes tenía compromisos previamente asignados y me ha sido imposible asistir por vía de video en tanto el lugar donde me encuentro no tiene acceso y capacidad suficiente de internet. Bueno, pues dicho esto quiero mencionar que nosotros hemos acompañado diversos casos relacionados con víctimas de tortura, en concreto casos relacionados con personas que alegan haber sido detenidas por fuerzas policiales y haber sido víctimas tanto de violencia sexual como de agresiones en el proceso de la detención y montajes utilizando la tortura como mecanismo para inculpar a las personas de manera arbitraria. En este sentido es evidente que nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos utilizado de manera reiterada el contexto y comprendido el contexto en el que se utiliza la tortura en México en ese aspecto es importante recordar el mensaje que envió ya hace varios años el relator especial contra la tortura de ese momento, el señor Juan Méndez, en el que él señalaba que la tortura en México se practica de manera generalizada y esto es importante porque generó, valga la redundancia, un rechazo institucional en ese momento el embajador Juan Manuel Gómez Robledo y el equipo que se encontraba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores básicamente expulsó al relator del país y eso generó un rechazo de diferentes sectores, tanto de la Oficina de Naciones Unidas como de sectores de la sociedad civil que nos encontrábamos en ese momento documentando casos y trabajando la situación de la tortura. Es importante mencionar que esa situación de la práctica de la tortura de manera generalizada sigue dándose y efectivamente la parte probatoria es el aspecto medular de esta discusión, es decir, de qué manera se intenta denunciar un acto de tortura en el proceso judicial, en el proceso de la detención o en la puesta a disposición tanto en el Ministerio Público como antes de ella cuando la persona alega haber sido víctima de tortura o simplemente es detenida, posteriormente torturada y en algunos casos puesta en libertad. Y en ese sentido, uno de los temas más complejos es la parte probatoria. Nosotros participamos de manera activa en la construcción de la Ley General contra la Tortura e insistimos muchísimo en un aspecto y es que la tortura no necesita exclusivamente de la utilización del Protocolo de Estambul como la única y absoluta prueba de determinación del acto mismo de la tortura. Es un tema que quisiera dejar muy claramente establecido en el sentido de señalar que hemos determinado a partir de los aspectos probatorios que en muchos aspectos, en muchos casos, el Protocolo de Estambul ha sido previamente mal aplicado o no se ha desarrollado de manera que cumpla con los elementos técnicos, científicos y procedimentales que establece el protocolo y en ese sentido hay una manipulación inclusive, y perdón por hacer énfasis en esto, por funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Médicos que han utilizado de manera arbitraria y no poco exacta la aplicación de este protocolo o metodología relacionada con temas de tortura. Tenemos en concreto uno o dos casos que podría mencionar, pero me abstengo a hacerlo en caso de que haya reacciones con todo gusto lo puedo hacer, pero sí tenemos la demostración de esa situación en términos de la aplicación o la utilización falta al rigor científico y al rigor técnico por parte de peritos, que en otros casos han sido utilizados también como elementos o instrumentos de validación de protocolos que se han aplicado por comisiones estatales de derechos humanos y que al determinar el caso de tortura o la situación de tortura envían a la CNH para que éste haga un doble check de si se realizó el peritaje de manera correcta. Pues no entendemos esa situación, no entendemos por qué se ubica una doble instancia para determinar la existencia de un protocolo que se ha aplicado por peritos en el ámbito local y si esto se aplica en favor de la víctima, evidentemente no se requiere que se haga una doble determinación. Esto sucedió recientemente en un caso en el que nosotros solicitamos o aplicamos un peritaje independiente y eso haré referencia al final de mi intervención. En este peritaje independiente se determina que efectivamente hubo tortura y la comisión estatal encargada de la investigación de este hecho hace algo que nos parece sumamente cuestionable y es que remite el peritaje independiente para que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que determine si efectivamente el peritaje independiente cumple o no con los requisitos de idoneidad técnicos y científicos. Entonces se convierte en una doble instancia que no existe en la ley y que además se convierte en un filtro sumamente cuestionable en el sentido de que ese peritaje independiente no tendría por qué pasar por la revisión de un grupo de personas a quienes nosotros no confiamos o no tenemos la suficiente creibilidad o no conocemos su capacidad técnica porque como he dicho en casos anteriores ya se han pronunciado de manera negativa en otras situaciones donde ha sido evidente el tema de la tortura. Esto me permite decir que efectivamente se han dado situaciones de manipulación pero al mismo tiempo nosotros hemos insistido muchísimo en dos elementos relacionados con uno la tortura no es el protocolo de Estambul no es el único elemento probatorio que se debe tener en cuenta en los temas relacionados con la tortura porque hay infinidad de situaciones como en cualquier otra conducta delictiva en las cuales se puede establecer o determinar que estamos frente a un hecho delictivo y como en cualquier otro caso o situación esto es un peritaje más o una pericia más que no puede ser la única prueba como ha sucedido en la investigación penal en México y recientemente con la decisión que tomó el presidente de la república de establecer que solamente aquellas personas que tuvieran un protocolo positivo o en su favor podrían ser dadas en libertad. Eso nos parece preocupante porque hay casos que tienen evidencia suficiente médica y testimonial inclusive indiciaria que nos permiten demostrar que estamos frente a una situación de tortura. Entonces hay que reflexionar al respecto y segundo nosotros hemos observado también que efectivamente la pericia independiente a pesar de que es un logro de la sociedad civil en la discusión de la ley general contra la tortura se incluyó en la ley y en ese sentido existen una serie de dificultades que vale la pena mencionar al respecto por ejemplo las deficiencias técnicas de algunos peritos que actúan de manera independiente, dos la falta de certificación o capacitación de estas personas porque no existe hasta el momento en México una instancia preparada que pueda certificar efectivamente en la capacitación del protocolo de Estambul. Creo que el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo ha venido realizando sin embargo en el sentido es el INACIPE es la institución que forma ministerios públicos o funcionarios públicos y bueno no podrían en algunos casos tanto por los costos como por los tipos de convocatorias que se hacen acudir personas independientes que quieran certificarse de esa manera y tampoco conocemos cuáles son los criterios o el rigor científico que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Penales para certificar sí o no a los peritos independientes. Entonces necesitamos trabajar de manera mancomunada tanto sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, médicos, forenses y peritos nacionales e internacionales en establecer un criterio de certificación que permita reconocer quienes pueden intervenir en el proceso penal. Y el segundo tema tiene que ver con los costos. En algunos casos algunos peritajes independientes o personas que realizan dicha actividad pues cobran una serie de recursos evidentemente por su expertise que en algunos casos o en la mayoría de los casos estos no pueden ser sufragados por las víctimas que se encuentran de manera injustamente detenidas o habiendo sido víctimas de tortura se encuentran en libertad pero no tienen la manera de cumplir o de pagar con estos peritajes. Es la sociedad civil, organizaciones como el CECETI u otras organizaciones las que hemos tenido que sufragar gastos para pagar estos peritajes independientes. Y nos encontramos con una situación es que cuando presentamos el peritaje independiente el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación lo que hace es poner en duda la legitimidad y en algunos casos nos ha rechazado recibir el peritaje independiente con un desconocimiento absoluto de la ley cuestionando que éste tiene que o que es rechazado porque los peritos no certifican la idoneidad para realizar el peritaje alegando la certificación que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales y dos no establecen de manera clara y fehaciente aquello que tiene que ver con el digamos la negativa aceptar por sí mismo el peritaje independiente y de esa manera lo que sucede es que se niega la pericia independiente y hemos tenido que presentar recursos judiciales o recursos de amparo que han tenido que ser ordenados por un juez que se acepte la pericia independiente. Entonces es un camino muy tortuoso como les vengo mencionando que implica una reflexión, un debate y también que implica voluntad institucional a efecto de subsanar todas estas situaciones que se dan en materia probatoria respecto de casos de tortura. Termino señalando que es importante concitar esfuerzos, voluntades para avanzar conjuntamente en dos cosas. Uno, establecer un criterio de certificación que permita que las y las personas médicas, psicólogas o aquellas personas que decidan certificarse como peritos independientes lo pueden hacer en un proceso de certificación conjunta tanto de sociedad civil como de manera institucional que cumplan obviamente con los requisitos que se va a exigir y dos, hacer un llamado a que la CNH revise algunos de los peritajes que ha realizado y se establezca si efectivamente algunos de sus peritos cumplen de manera efectiva con la certificación, la idoneidad y la profesionalidad suficiente para poder avanzar en estos temas tan complejos como es la situación de la tortura. Y tercero, me faltaría establecer que hay una deficiencia monumental de peritos especializados en la aplicación del protocolo de Estambul, es decir, ni las comisiones estatales de derechos humanos ni las fiscalías de los estados tienen peritos. Recuerdo que en Oaxaca, por ejemplo, no hay peritos en la fiscalía del estado, no hay peritos que avalen o que establezcan dictámenes de protocolo de Estambul, entonces hay un atraso gigantesco en los estados en materia de peritajes relacionados con protocolo de Estambul, entonces hace falta un proceso muy sólido, fuerte de certificación también de funcionarios públicos que apliquen de manera científica, técnica y sobre todo neutral el protocolo de Estambul. Pues esas son mis propuestas muy precisas y agradezco mucho a la CNNH, a las compañeras de Amnistía, a los compañeros expertos y expertas tanto de la visitaduría de la CNNH que están participando en la invitación a este panel y un abrazo también al secretario técnico, el licenciado Francisco, para agradecer siempre la buena voluntad de invitarnos a participar a las organizaciones de la sociedad civil en este tema tan importante. Un saludo muy cordial.